En la Liga Sabatina se jugó la tercera fecha del Campeonato de Apertura y Colegio Maitenes derrotó por tres goles a uno a la Escuela de Fútbol de Universidad Católica. En otros compromisos, Atlético Santa Elvira venció por dos goles a uno a Real Victoria. La Villa ganó por tres goles a cero a Deportivo Amistad y se mantiene en el primer lugar de la tabla. Por su parte, Nacional Las Torres ganó por dos a cero a Manuel Rodríguez. Libre en esta tercera jornada quedó el Colegio San Agustín. La tabla de posiciones es encabezada, como ya señalábamos, por la Villa, que tiene seis puntos, seguido de Nacional Las Torres y Colegio Maitenes con cuatro, Cuarto Atlético Santa Elvira y Deportivo Amistad con tres, Sexto Colegio San Agustín y Real Victoria con dos unidades, Sierra Manuel Rodríguez y la Escuela de Fútbol de la Universidad Católica filial Melipilla sin unidades. En la Liga de la Amistad se jugaron cuatro partidos correspondientes a la séptima fecha de su campeonato de apertura, en donde destacó el triunfo y por goleada de Barrueto Soccer por seis goles a uno sobre Coyotes. En otros compromisos, Villa Alhue venció por cuatro goles a dos a Restaurant San Antonio, Estudiantes ganó por tres a uno a Pitchball y Colo Colo Junior derrotó por uno a cero a Academia. La tabla de posiciones es encabezada por Barrueto Soccer con diez puntos, Segundos Colo Colo Junior y Villa Alhue con ocho, Cuartos Universitario y Pitchball con siete, Sexto Estudiantes con cinco, Séptimos Coyotes, Restaurant San Antonio y Potros con cuatro, Décimo Tívoli y Academia con dos puntos, Sierra Black Bulls sin unidades.